¿Te imaginas una educación adaptada a la singularidad de tu hijo y a la diversidad de todos nuestros niños y niñas? Donde los centros educativos sean entornos naturales, con amplios jardines, materiales de exploración y herramientas emocionales, sociales y de aprendizaje que mantengan despierto el talento, la curiosidad y la felicidad de los niños y niñas. Soy Nieves G. Porcel, formadora en Comunicación Efectiva y Gestión Emocional. Estás escuchando ¿Qué quieres ser de mayor? Un programa que muestra nuevos caminos revolucionarios para la enseñanza. Si eres madre, padre, docente y te interesa el mundo y el desarrollo de los más pequeños, quédate con nosotros porque la nueva pedagogía, la que enseña y anima a volar, está siendo ya una realidad. ¿Te imaginas una educación adaptada a la singularidad de tu hijo y a la diversidad de todos nuestros niños y niñas? Donde los centros educativos sean entornos naturales, con amplios jardines, materiales de exploración y herramientas emocionales, sociales y de aprendizaje, que mantengan despierto el talento, la curiosidad y la felicidad de los niños y niñas. Soy Nieves G. Porcel, formadora en Comunicación Efectiva y Gestión Emocional y estás escuchando ¿Qué quieres ser de mayor? Un programa que muestra nuevos caminos revolucionarios para la enseñanza. Si eres madre, padre, docente y te interesa el mundo y el desarrollo de los niños y niñas, quédate con nosotros porque la nueva pedagogía, la que enseña y anima a volar, está siendo ya una realidad. Hoy, ¿en qué quieres ser de mayor? Seguimos aportando ideas y claridad para apoyar la enseñanza y la crianza hacia nuevos modelos que, validados científicamente, se adapten a las verdaderas necesidades de nuestros niños y niñas. Por ello, nos acompaña Teresa Navarro y Daniel Navarro Ardoi. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días o buenas tardes o cuando estés escuchando este podcast. En la sección despierta de hoy, de este programa, dedicado únicamente a las altas capacidades, a la alta sensibilidad y al talento, queremos saber cuáles son los principales mitos de las personas con una inteligencia más elevada o con un talento por encima de la media. Teresa, ¿cuáles son esas principales creencias que tenemos normalmente hacia las personas con altas capacidades? Bueno, a ver, vamos a empezar por definir las altas capacidades porque realmente es algo que muchas personas pues tienen confusión y no saben realmente cómo identificarlas. Entonces, aunque no hay un perfil, realmente yo no he visto un niño igual a otro en los seis años que llevo trabajando con altas capacidades, digamos que la alta capacidad es un niño que cualitativa y cuantitativamente tiene una capacidad de aprendizaje superior al resto de niños, ¿de acuerdo? Entonces, esta inteligencia no deja de ser un potencial, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se piensa que desde un inicio estos niños pues muestran toda su capacidad, todo su esplendor y claro, que no necesitan pues ser ayudados. Y en torno a esto hay un montón de estereotipos, y un montón de ideas erróneas en cuanto a la inteligencia y por lo tanto pues se cree que no deben ser ayudados. Para empezar, yo creo que hay confusión respecto a lo que son las altas capacidades a la hora de diferenciar los talentos, el niño prodigio, la genialidad, la superdotación. Parece que aquí en España pues no nos ponemos de acuerdo. Entonces, si nos puedes dar pautas para poder distinguir, ¿no? Que es una cosa de la otra. Cuando pasamos ese famoso 130 en el CI, ¿qué son? Ahí estamos hablando de altas capacidades con superdotación. Las altas capacidades es como un paraguas, para hacernos una idea, en el que se engloban distintas capacidades, ¿vale? Entonces, si se tiene un talento especial en un área de conocimiento o un área de desarrollo, pues estamos hablando de un talento simple. Luego, aquí en España también se habla de talentos conglomerados, en el que se reúnen pues varios talentos simples. Tenemos el académico y tenemos el creativo. Por otro lado, tenemos las altas capacidades con superdotación, que ese niño ya destaca en todas las áreas de conocimiento y de desarrollo. ¿Qué pasa? Que tampoco es adecuado identificar las altas capacidades o superdotación en destacar con unas grandes notas o con una excelencia académica de estos niños. Porque, por ejemplo, un niño con altas capacidades, con más de 130 de CI, de coeficiente intelectual, que a lo mejor saca malas notas en matemáticas, ¿qué pasa? ¿Que no se le dan bien? ¿Le cuestan? Significa que hay que explicárselas de forma que a él le haga clic en la mente. Y si dice, es que no se me dan bien las matemáticas. Eso es porque a alguien le ha hecho creer que no se le dan bien las matemáticas. ¿En realidad tiene capacidad para aprender cualquier campo? Tiene capacidad para aprender en cualquier campo. Ahora, ser excelente en cualquier campo es una utopía, realmente. ¿Y de qué depende? Pues depende sobre todo de la estimulación. Uno de los mitos es pensar que las altas capacidades son solo innatas. Es decir, que el niño con ese potencial ya se desarrolla solo, saca buenas notas solo, no necesita ningún tipo de ayuda. Eso es falso. Eso es falso. Porque en muchos casos necesitan mucha más ayuda que los otros niños. ¿Por qué? Porque se cuestionan muchas más cosas. Les llega mucha más información. Procesan mucha más información que el resto, lo cual les confunde. Lo cual hace que necesiten una persona que les guíe y les haga entender qué es lo importante, qué es lo que no es importante, por dónde andar o dónde guiar su conocimiento. Entonces, claro, lo del 130, que la Organización Mundial de la Salud es como la línea que ha marcado para diferenciar la superdotación del resto de niños o de personas que son normotípicos. Pues aquí en España, ¿qué sucede? Que a partir del 120 también se considera talento. Es decir, que se puede considerar a un niño con altas capacidades con un talento simple matemático, un talento simple verbal, un talento simple creativo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay que ayudar también a ese niño a que se desarrolle en ese área. Aquí en España, pues, bueno, estamos empezando, pero falta mucho recorrido por hacer. ¿Qué más mitos existen? Vale, pues yo empiezo por el principio y acabo por el final, ¿vale? Y nos paramos en el que vosotros queráis porque son tantos. Mira, no existen solo niños, no existen las altas capacidades, sino que solo son niños hiperestimulados por los padres. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que todos los padres piensan que su hijo es superdotado. Entonces los hiperestimulan, les dan un montón de actividades, les forman tal... Y claro, cualquier niño puede llegar a ser un superdotado. Eso es falso. Eso es completamente falso. Es decir, un niño, por mucho que tú lo estimules en un área, sea musical, sea matemática, pues, si no tiene ese potencial, pues, llegará un momento en el que no le quepa más información. Que lleguen a un punto en el que no puedan avanzar más. Y hay niños en los que dame más, que quiero más, que quiero más, que quiero más. Y van subiendo niveles fácilmente. A esos niños es a los que hay que estimularlos realmente y detectarlos, identificarlos para que crezcan en ese área de desarrollo. Y transversalmente, pues, meterle otras áreas de conocimiento. Porque si son capaces de desarrollarse, por ejemplo, en matemáticas, pues, también serán capaces de desarrollarse en otras áreas. Pero hay que encontrar cómo estimularlos, cómo retarlos. ¿Cómo retarlos? O sea, entraríamos ahí en la motivación, en despertarles la curiosidad, en que entiendan, que le den sentido a lo que están aprendiendo. Efectivamente. Y ahí Dani, pues, tiene mucho que decir. Bueno, tampoco estoy aprendiendo muchísimo con lo que dices. Y me has quitado la palabra, la motivación. Bueno, me has quitado. Estabas pensando, antes hablábamos de las neuronas de espejo. Estaba pensando yo también en esa parte. Qué importante es no olvidar que sigue siendo niño y por mucho que le hagas actividades para complementar, pues, que sea a través del juego, que sean actividades motivantes. Porque puede aprender otros conocimientos que para su edad no son, ¿verdad? Que no son, a lo mejor, lo normal. Pero sin olvidar que estamos tratando con niños. Y a veces se olvida eso. Ahí creo que entran muchísimo las cualidades del docente para despertar. Si es un buen profesor, va a saber motivar, va a saber, bueno, encontrar la forma de que el niño se enganche a su materia. Si es un docente que simplemente se dedica a poner la pizarra, a que memoricen, pues, probablemente un niño con altas capacidades se termine aburriendo, aunque pueda ser un campo que le haya fascinado en algún momento. Puede perder incluso la motivación. Puede perderla. De hecho, es que hay muchísimos casos en los centros escolares donde alumnos con altas capacidades, alumnos, alumnas, hablando siempre en masculino neutro, pues, sacan muy malas notas. Y eso es una realidad. Entonces, quizás la herramienta ahí es el docente, ¿no? El que tiene que conseguir, pues, darle esa motivación que otros alumnos, pues, no la van a tener. Y este sí. Yo recuerdo hace un par de años tenía un niño, ¿no? Que decía, bueno, es que estaba sacando muy malas notas y, bueno, pues, se me ocurrió hacer un programa de radio en mis clases. Bueno, pues, tenía una locución y era una voz que daba miedo, ¿no? Cuando le dije yo a mi familia, le puse ese podcast y me dijeron, esto es un profesional, ¿no? Es un niño de 12 años. Y nadie se lo había detectado porque hicimos un programa de radio en el instituto, ¿no? Oh, qué chulo. Claro, son cosas que hay que pensar que en la educación hay que trabajar desde otros tipos de actividades para hacer proyectos y hacer actividades que realmente puedan llegar a muchos alumnos, pero sin saber, a lo mejor, este talento, este niño que lo tenía. Pero gracias a ese programa que hicimos, pues, lo descubrimos, ¿no? Qué bueno. Y gracias a esos docentes que saben cómo despertar la curiosidad y la motivación de los niños, ¿no? Es lo típico de esa frase de, me enamoré de las matemáticas porque este profesor, que era buenísimo explicándolo. O empecé a odiar las matemáticas en este curso, que este profesor, no sé qué, era un inepto. Tiene los dos casos en todas las áreas, pero las matemáticas realmente es siempre la asignatura ejemplar en ese tipo de motivación, es verdad. ¿Qué otros mitos? Sí, mira, otro de los mitos que encuentro a diario es que al niño de altas capacidades se le nota. Es que se le nota que es un frío con altas capacidades. Mentira, mentira. Hay niños que son muy evidentes, que son los niños redondos que yo digo. ¿Redondos? Redondos. ¿Con grafitas? Redondos, sí, la mayoría. ¿Le gusta programar? ¿Le gustan las matemáticas? Sobre todo, orientación tecnológica, científica, matemática. Esos son los que hacen ojo a los profes. Entonces, claro, los redondos que yo digo, efectivamente son niños de notas excelentes, niños que no hay que motivarlos para que estudien porque ya encuentran esa motivación, porque tienen una autoexigencia tal y una responsabilidad que les incita a tener que estar estudiando y sufren por ello, sufren por ello, por ese perfeccionismo y esa autoexigencia exagerada que desarrollan. Y son niños que no llaman la atención en clase distorsionando, son niños que no, como te digo, no dan el follo, ¿vale? Y sacan muy buenas notas. Por lo tanto, esos son los perfectos candidatos a que los profes digan, este niño es altas capacidades y vamos a evaluarlo. ¿Qué pasa con el resto de niños? Pues que distorsionan porque se aburren, que distorsionan la clase o dan el follón porque han escuchado demasiadas veces lo mismo y quieren hablar, quieren hablar, quieren expresarse, quieren responder todo el rato e interrumpen a sus compañeros. En fin, son alumnos o que también existe una doble excepcionalidad. Es decir, que pueden tener un trastorno de déficit de atención, por ejemplo, o de hiperactividad, o ambos, y tener una inteligencia magnífica, que a mí me ha pasado de encontrarme casos así. ¿Qué ocurre en estos casos? Que los profesores priman la falta de atención o de concentración del niño, o que se levanta o que da golpes en la mesa porque no lo puede evitar, o que molesta a sus compañeros cuando han terminado sus tareas, a la alta capacidad. Entonces, vamos a evaluarlo de trastorno de déficit de atención, pero no se le va a evaluar de alta capacidad. Entonces, en esos casos es a los que hay que prestar mayor atención. Y luego las niñas, ¿no? Bueno, las niñas que van siempre soslayadas. Perfil bajo. Perfil bajo. Perfil bajo por encajar, por adaptarse, por ser aceptadas en el círculo social. Y luego pasa lo que pasa. A ver, la falta de atención a los niños con altas capacidades, porque como tú bien has dicho, más del 50% sufre fracaso escolar. Fracaso escolar por una completa desmotivación por el sistema, que no se motiva a la creatividad, por ejemplo. Ese pensamiento divergente del que hemos hablado en muchos casos y que es tan fácil de trabajar en un aula. Pero realmente son las niñas y los niños que no son atendidos cuando son niños, cuando son pequeños o jóvenes, los que luego son una carga para la sociedad. En lugar de ser una ayuda, en lugar de ser personas que sean, no sean, son capaces de dar mucho a la sociedad y aportar mucho a la sociedad, pues se convierten en una carga, ¿por qué? Porque sufren de depresiones, sufren de ansiedad, sienten un vacío existencial terrible. Terrible, e incluso he encontrado casos de adultos que han estado medicados toda su vida por trastornos inexistentes. Trastornos inexistentes, que es muy fácil de decir, pero muy duro de llevar. Hay una palabra que hemos comentado, lo de etiquetar, y que estamos aquí hablando de forma clara. Y qué daño hacen las etiquetas a veces, ¿no? Cuando es sobre todo para reforzar algo que no sale bien o que te cuesta trabajo desarrollar. Esto, bueno, a través de toda la literatura científica se ha puesto de manifiesto. Cuando un niño de 5 o 6 años, no, es que no se le dan bien las matemáticas. Con 5 o 6 años ya está etiquetando a esa persona de por vida. O mandándolo al logopeda para que aprendan a escribir mejor. Sí, exacto. Y esto se ve muchísimo aún en colegios, en centros públicos, en centros privados, concertados. O sea, esa falta de conocimiento que a lo mejor el profesorado debería tener para entender que no pasa absolutamente nada si un niño aprende a escribir a los 7 o a los 8 años, que no le pasa nada a ese niño. Simplemente que su desarrollo cerebral va a venir un poco posterior. A su ritmo. A su ritmo de desarrollo. Y es lo que hay que tener en cuenta y la tendencia que se debe adquirir en las clases y en los colegios. Por eso estamos hablando de los mitos, pero que no solo se quedan en unas etiquetas conceptuales, sino que tienen unas consecuencias de las personas que han nacido con esas capacidades. Y socialmente también hay una repercusión, porque nos perdemos como sociedad todas esas posibles maravillas, descubrimientos científicos, innovación, inventos, cambios que nos puedan venir bien a todos. En este ejemplo que hemos puesto de la lectura o de escribir, en este caso, no recuerdo exactamente el libro donde lo leí, pero era un caso real de un niño que no aprendió a escribir hasta los 7 años. Pero es que el niño ya escribía cuentos en su cabeza. Y cuando desarrolló la escritura, pues con 10 años ya había escrito su primer cuento y está comercializado y está en venta. O sea, ¿cómo podemos...? Lo que estábamos hablando, ¿no? Esa persona que puede ser un escritor de cuentos, pues si se le hubiera etiquetado, que gracias a que sus padres estaban bien formados y le dijeron, y el profesorado igual, pues no le dieron importancia. Y cuando cogió un boli por primera vez, pues ya escribió su primer cuento con 7 años. O sea, que son casos de lo que nos perdemos. Sí, he encontrado también casos de niños que psicomotrizmente, pues la psicomotricidad fina, pues no la tienen suficientemente desarrollada o que tienen algún tipo de problema y los profesores se empeñan en que escriba, 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 con lo fácil que es usar una tablet. Y hasta que no, quien le evalúa, que en este caso he sido yo, no se ha dado cuenta, pues no se le ha prestado atención y el niño lleva sufriendo años y quejándose. ¿No te crees que el niño lo hace obedientemente? No, no, no quiere hacer sus tareas. En clase se queja, le duelen las manos y no se le ha prestado atención a eso. Se siente tonto. Se siente tonto, claro. Y eran niños con altas capacidades, súper dotados realmente, súper dotados. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención. También hay que decir en honor a la verdad que hay muchos profesores que ya están muy sensibilizados y aunque no saben identificar las altas capacidades como un profesional, pero sí que intuyen que hay algo ahí que está fallando, que está distorsionando el aprendizaje del niño o el bienestar emocional del niño. Algo pasa que no sabemos. Sí, exactamente. Muchas veces también, por comentarlo, es que en la realidad tenemos tanto alumnado en un aula y hablamos en términos a ratio de 25 o 30 alumnos por aula que a veces esos pequeños detalles que son tan importantes y son esenciales, más que incluso seguir el currículum de enseñanza, pues es que no los podemos detectar. Es una pena, o sea, que realmente hay muy buenos profesionales en las aulas, pero claro, hay muchas contingencias, mucha burocracia, mucho papeleo que hay que rellenar, luego hay que calificar y entonces estos pequeños detalles... Son grandes detalles sin recursos, sin medios suficientes como para dar una enseñanza de calidad y adaptada verdaderamente a los niños. Sí, pero fíjate, si desde pequeños se les hiciera una prueba screening, es decir, para detectar ese potencial con cinco o seis añitos, todo sería más sencillo, es decir, en esas pruebas suelen salir esos potenciales y esos niños con una alta capacidad para aprender y con esa inquietud y ahí sí se podría... y ya con la acción de lo de etiquetar es otro de los grandes mitos. ¿Cuántas veces a los profeses yo tengo que escuchar de orientadores también, de orientadores y orientadoras? Es que no vamos a etiquetar al niño, es que eso es elitismo, es que separar a los niños con altas capacidades del resto no es separarlos. Es que igual que etiquetamos, si es que le queremos llamar etiquetar, identificamos a niños que tienen trastorno X o niños que tienen TA o niños que tienen una dislexia para ayudarles en su desarrollo y se les pone un APT a su disposición y se les da un apoyo en altas capacidades, por ley. Es decir, por ley están obligados los centros a atender. Atender, sí. De hecho, hay aquí, por ejemplo, en la región de Murcia, el plan de trabajo individualizado que se debe de hacer a este tipo de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Hay siete tipos que están etiquetados con ese tipo. Cuando hablamos de etiquetas yo también quiero puntualizar una cosa y es que la etiqueta la tiene que saber el docente. El docente es quien sabe ese historial, igual que el médico, pues información que debería ser privilegiada y nunca a lo mejor, bueno, o sí, pero no compartirla tampoco con el alumnado. El alumno no tiene por qué saber que es un alumno X, Y o Z. El profesor, el docente es el que tiene que adaptar, adecuar sus instrumentos de evaluación, adecuar sus actividades de enseñanza-aprendizaje y hacer que esa persona, pues se sienta motivada y que quiera aprender, ¿no? Entonces, al final... Claro, sí. Ahí me surge una pregunta que me encantaría abordar con profundidad en otro programa, ¿no? ¿Cómo se gestiona el hecho de saber que una persona es de altas capacidades? ¿Se le dice al niño? ¿No se le dice? ¿Qué se le dice? ¿Cómo se reconduce? ¿Cómo se trabaja con los docentes? Es con toda la familia, porque al final, en este caso, que comenta Dani, un niño con altas capacidades se siente diferente, ve la diferencia, es muy consciente de la diferencia y no sabe por qué y se siente incomprendido, no comprende tampoco muchas cosas del sistema en el que vivimos y eso le genera mucho sufrimiento, pero se siente un bicho raro, en algún sentido no se adapta con los niños normalmente de su edad, porque su desarrollo va por otro lado, ¿no? Entonces, eso ahí también es un terreno complejo de gestión y... Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo, pero quizá cuando esa persona de altas capacidades no se sienta el bicho raro por ser altas capacidades, estaremos consiguiendo lo que realmente sería esa educación pensada en el cerebro de los niños que hay en tu aula y si ese curso escolar tienes un alumno que sea de altas capacidades o tienes un alumno que tiene necesidades específicas de lo que sea, que no se sientan bichos raros. Ahí estaríamos consiguiendo el éxito. Sí, pero en la relación con sus iguales, con sus compañeros, esa persona lo va a saber y unas altas capacidades es consciente de que no es igual que los demás. Entonces, ahí sí que tendría que normalizar eso, que normalizar con sus iguales, bueno, que es que esta persona se da cuenta de más cosas, o es más inteligente, tiene más potencial, no quiere decir que por eso sea más que nadie normalizar esa diferencia y además lo que quiere decir es que... que ahora entraremos contigo, Teresa, es que esa persona incluso puede facilitar a ayudar porque de alguna manera puede liderar y ser apoyo incluso de los docentes para animar o ayudar a que los niños o sus iguales entiendan ciertas materias o ciertas cosas con las que se encuentran ahí en el aprendizaje. O sea, que los propios docentes se pueden apoyar en esos niños porque esos niños están deseando, están habidos de poder formar parte de... Además, ellos no se sienten como seres individuales, sino que se sienten parte de un todo y en ese momento, al notar la diferencia y no saber cómo gestionarlo, se sienten solos totalmente cuando su naturaleza es, somos un todo y esto es bueno para todos. Esa es su naturaleza como más a un nivel del alma o emocional. Ese es otro mito, que el pensar que tener altas capacidades implica ser introvertido cuando yo, en muchísimos, pero es que en muchísimos casos son extrovertidos, son niños que les encanta estar con otros niños, les encanta estar en sociedad, pero ahí sí que hay una pauta común y es que disfrutan hablando con adultos, disfrutan razonando con adultos, disfrutan viendo y entendiendo todo lo que hablan con los adultos, pero es que además con un lenguaje que se adapta completamente al de los adultos, con una coherencia y una lógica aplastante. Y estamos hablando de mico, ¿sabes? De ocho años, de siete años. O sea, con tres años. Es tremendo. Con tres años yo he oído a mi hija, por ejemplo, cuestionarse la existencia humana, cuestionar por qué he nacido aquí, voy a este colegio, por qué me ha tocado esto y para qué estoy aquí. Decirme eso con tres años son reflexiones y sí, o que le interese muchísimo el tema de la muerte, desde muy pequeña y juegue a eso o que hable con normalidad de ciertos temas que nos tocan a los mayores y muchas veces son hasta tabúes para los adultos, ¿no? Eso ya es una diferencia con sus iguales, que se nota en el juego, no solo en la forma de aprender, sino jugando con ellos. Yo es que estoy alucinando y además me encantaría saber más. Y entonces digo, qué pena que esto no lo podamos tener todos los docentes como formación obligatoria antes de empezar el curso escolar. Entonces, qué importante este mensaje porque es que es así, yo me veo que leo muchísimo y os lo puedo asegurar y veo que me faltan herramientas para poder trabajar con alumnos de este tipo. Entonces, si nos pasa a los que estamos muy motivados y nos encanta nuestra profesión, ¿qué nos estará pasando, o qué nos estaremos perdiendo? Os pasa como a los padres realmente, que os cuestionáis también, es que es igual, exactamente las mismas preguntas que los profesores que tenéis vocación, que estáis motivados, que tenéis esa sensibilidad, siempre os hacéis preguntas que tienen un recorrido corto porque realmente como no se os ha dado formación, entonces claro, todos os preguntáis, ¿en qué puedo ayudar yo a este niño? ¿Y cómo sería la mejor manera? Es que me da la vuelta en todo, es que realmente seré capaz de ayudarle y te crea una impotencia que muchas veces te supera también porque somos humanos, te supera y se tiende a, a veces, a veces, pues a hacer de menos al niño, a ponerte a su nivel porque son muy cuestionadores, es que son cuestionadores natos, como yo digo. Entonces te cuestionan la forma en la que les estás enseñando, te cuestionan, incluso si eres, ahora que estás con el inglés y tal, pues si no pronuncias bien, ya es que directamente te borran de su panorama de docente válido. Y por supuesto, ya has perdido la autoridad. Totalmente. Ya no puedes ser un referente para enseñarme, porque no lo pronuncias bien, es una incoherencia, lo ves muy rápido, ya no voy a seguir aprendiendo contigo, ¿para qué te voy a prestar atención? Si te equivocas en lo más básico, es que funciona. Y ya no solo con el inglés, sino en cualquier materia, sí, en cualquier materia, pillan cualquier incoherencia rápidamente. La coherencia es como un pilar, o sea, como vean incoherencia, porque su mente es muy lógica, si ven incoherencia, ya, ostras, esto ya no me vale, o este ya no es de fiar, es jodido. Sí, sí, me pasa a mí de adulta, fíjate que intento controlarlo mucho, pero en cuanto alguien pierde para mí esa coherencia de lo que dices y lo que haces, uff, me cuesta. Y claro, estamos hablando de estos niños de edades de 5 y 6 años, cuando eso pasa y que les tiene que pasar habitualmente, entonces es como decir, ya pierde la credibilidad tu maestro para todo el año, y ahí es cuando llega, o tu padre, Claro, y cuando llega ya ahí el fracaso escolar, porque claro, esa incoherencia que me ha dicho, que he detectado por parte de mi maestro, y ahora yo ya, pues no quiero escucharle. Sí. Qué pena, de verdad, esto me está llegando hoy mucho el programa de hoy, porque me siento necesitado de esa formación. Yo creo que, bueno, tiene mucho que ver con el desarrollo personal, con el autoconocimiento, el ser un buen docente, el saber cómo se siente uno, saber conectar con las personas que se encuentran, con sus niños, y ir poco a poco eso, limando. Y cuanto más autoconocimiento, pues más coherencia hay, porque muchas veces tenemos valores, nos movemos, creemos desde unos valores, pero en realidad decidimos o actuamos desde otros, y eso una persona con altas capacidades lo percibe. Una persona, aunque toda nuestra mente nos cuenta películas y nos engaña y nos creemos que somos de una manera, pero en los hechos, en nuestra forma de hacer las cosas, de vivir, se ve, y unas altas capacidades lo percibe enseguida. Lo que dices, con lo que haces, con lo que sientes, se da cuenta. Y el sentido de justicia, que lo tienen altísimo. Entonces, si notan que cometes injusticia, o que castigas a toda la clase sin una explicación coherente, una explicación lógica, se sienten muy dolidos. Se sienten, sí, totalmente defraudados y pueden llegar llorando a casa sin saber que mi profesor no me ha explicado por qué me ha castigado. Y obsesionarse incluso con eso, con algo que para otra persona no tiene tanta importancia, esa persona lo vive muy profundamente, porque volvemos a la alta sensibilidad que va de la mano de ese potencial cognitivo de aprendizaje. Es que son muy emocionales. Y estructurar esa amalgama de emociones, pensamientos, creencias, ven claras las cosas, lo que debería de ser y que no encaje, le rompe. Realmente, esto que estamos hablando es casi lo coherente para todas las personas. Y entonces, a veces, pues dices, si es sentido común. Y el sentido común es fácil de hacerlo en el aula o en las casas. Claro, sí, yo siempre lo digo que si tú empleas esas herramientas, como tú dices, ese sentido común o esa forma de filosofía de vida, vaya, que deberíamos todos actuar así, es que lo trasladas al resto de niños. No solamente para una alta capacidad, es que todos son capaces de percibir que existe esa justicia o esa igualdad o esa capacidad. Que esto es bueno para todos. O sea, ellos no buscan la individualidad, sino lo colectivo, lo que es bueno para todos. Tienen un sentido de justicia no egoísta. Otra cosa es el adulto de altas capacidades que, a lo mejor, de tantas decepciones, pues al final se va encerrando en sí mismo, ya desconfiada de todo, ya solo piensa en él. Pero su naturaleza o su esencia en base, en una persona sana con estas capacidades, realmente quiere la felicidad para todo y mejorar el mundo. Tiene ese ideal. Y aunque en algún momento diga, pues me he decepcionado, ahora voy a ir a lo mío. Pero enseguida vuelve. Sí, claro. Otro mito. Más mitos. Un niño que es un prodigio o tiene unas notas excelentes siendo un niño, va a ser un adulto brillante. Una eminencia. O lo contrario, otro mito. Si de pequeño no eres excelente en todo, si no eres un niño que está súper motivado por aprender, por sacar buenas notas y no destacas en nada en concreto, de mayor vas a ser un fracasado. Esos son dos mitos que hacen muchísimo daño. Porque cuántas historias, conocemos ya cuántas biografías de genios que en su infancia han sufrido un fracaso escolar y los han tirado de colegios, los han tirado de universidades, han suspendido un montón y hasta que han encontrado su pasión, hasta que han encontrado su motivación. Su elemento. Su elemento. Venga, vamos. Su elemento. No, yo admiro a Ken Robinson. Es verdad. Tenemos el libro. Tenemos el libro. Que Dani se lo ha traído a Teresa. Me lo ha regalado y me ha hecho mucha ilusión. Bueno, pues con respecto a esto, hay una historia preciosa que me viene a la cabeza. Ben Carson, que no sé si os sonará o no la historia, pero fue un niño, pues nació en Boston cuando... ¿El baloncesto? No, no, no. Esta historia os va a gustar. Y claro, su familia era desfavorecida. Estaba en Ku Klux Klan por aquella época. ¿Le es negro? Sí, de color. Entonces, pues claro, estaba todo predispuesto a ser un fracaso escolar. Terminó siendo uno de los mejores médicos. Neurocirujanos. Neurocirujanos, sí. Sí, es verdad. Era, pues malos resultados académicos. Su madre analfabeta, el padre se dedicaba, pues la abandonó, era alcohólico y tenía una... Familia desestructurada. Sí, todo apuntaba a ese fracaso escolar. Y un día, pues ya la madre cansada, le apagó la televisión, siempre estaba viendo con su hermano su televisión y tal, y le dijo, no, tenéis que ir a la biblioteca a leer. Bueno, nadie apostaba un duro por Ben, y el pequeño Ben un día le llegó un libro de minerales. Al día siguiente, en clase, preguntaron por una piedra, que quién sabía qué era esa piedra. Y este pequeño Ben, pues dijo el nombre del mineral. Y a partir de ahí, dijo, pues si yo no soy tan mal estudiante. Pues que no hubiéramos perdido si ese niño no hubiera continuado estudiando, sacó de las mejores notas académicas. Sí, porque el profesor realmente creyó en él. Sí, sí, claro. Bueno, fue una casualidad en la vida, que según lo cuentan en los documentales y en el libro, pues al final, él dijo el nombre de la piedra, ¿no? Y entonces, pues ya a partir de ahí... El profesor se le encendió la bombilla. Claro, y ya empezaron a decir, bueno, este niño continuó estudiando, sacó las mejores notas, expediente a nivel universitario, estudió medicina, y es probablemente considerado el mejor neurocirujano del mundo. Encontró su camino. Encontró su camino. Claro, de hecho, otro mito, que los niños con altas capacidades, o las personas con altas capacidades, provienen de familias con un alto nivel adquisitivo, o de clases altas, o medio alto. ¿Por qué? Porque están más estimulados. Sí, hiperestimulados. Están hiperestimulados, y entonces, claro, la relación directa es que una alta capacidad pues tiene que venir de familias que tienen muchos medios para darle a ese niño pues una formación adecuada. Pero ahí hay que hacer la distinción entre la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. Es decir, la inteligencia fluida estamos hablando de la inteligencia innata, la capacidad de aprender, esa inquietud que tiene el niño por aprender, ese razonamiento lógico, ese procesamiento de la información. La cristalizada es la que viene de la educación, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Que está sujeta, entonces, sí, a la estimulación. Pero las dos deben coexistir. Es decir, debe haber un potencial y luego debe haber unos medios para poder desarrollar ese talento. o esas capacidades, habilidades, pero ese talento está ahí, o sea, esa capacidad está ahí, esa habilidad. Si el profesor sabe detectarlo o el padre y la madre, lógicamente, si son de clases más humildes, pues quizás tengan menos recursos para poder ofrecer a ese niño. pero si el colegio le ofreciera posibilidad de, por lo menos, que esa inquietud o esa curiosidad del niño no se caiga, no muera, pues, claro, tampoco hacen falta, yo siempre lo digo a los padres, que no hace falta llevar al niño a Harvard para que sea feliz, ni para que desarrolle todo su potencial. Es que no es necesario, es que en una escuela pública se puede hacer. tienes muchísimos casos de niños que no han aprendido inglés siendo pequeños, que han aprendido inglés pues yendo luego a su escuela de idiomas, a los 14, 15, o en Erasmus, mi hermano mismo aprendió en Erasmus, los dos, y luego siguieron con la escuela de idiomas y los dos son prácticamente bilingües en dos idiomas, aparte del castellano, francés, alemán, inglés. Esto daría para otro programa, porque hay también muchas tendencias de padres que prefieren hablarles a sus hijos en su lengua, o sea, en inglés, siendo esta lengua, o sea, no siendo la lengua nativa. Y parece ser que hay estudios que dicen, bueno, estás perdiendo esa parte emocional que es tan importante en los primeros años de vida. O sea, si tú tienes que cantar una nana a tu hijo en tu lengua nativa, lo vas a hacer mejor a nivel emocional que si es en inglés, ¿no? Entonces, ahí hay para otro programa. Bueno, pues lo apuntamos para otro día. Otro mito que yo oigo mucho es cuando, bueno, pues surge la posibilidad de que mi hijo sea de altas capacidades. No, 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 por Dios no, que es que son muy problemáticos, eso es una tortura, no, no, es un problema, siempre es un problema, mejor que no lo sea, que sea, es empabilado, o sea, listo, ya está. A mí me han llegado a decir no uno ni dos, muchos padres, me han llegado a decir de verdad, es que preferiríamos que nos hubieras dicho que no, preferiríamos que hubiera salido la evaluación como un niño normal y corriente, porque esto les supone un gran problema, pero por falta de información y de formación, porque realmente, sí, no vamos a mentirnos, suponen un reto, el tener un niño con altas capacidades supone un reto, pero para nada un problema, si se les enseña, si se les orienta adecuadamente, a los padres me refiero, son cuatro cosas las que deben hacer, ¿de acuerdo? Y entre ellas, para nada, el tratarlo como si fuese un genio ni un superdotado, pero sí, por lo que has dicho, hay que decírselo al niño, porque ellos ya saben que son distintos, ellos ya se ven en otros niños reflejados y ven que algo está fallando ahí, que no les interesa lo mismo, por el tema también de crear elitismo, si es que los separamos en un momento dado para que vayan unas clases especiales más avanzadas en distintas áreas o en inglés, en matemáticas, en lengua, ¿qué problema hay en que suban de curso en esas asignaturas o se les dé una formación más avanzada en esas áreas de conocimiento? No pasa nada, como si hay las abiertas, no creas elitismo, es que les estás dando la posibilidad de desarrollarse y luego vuelvan a su clase con sus compañeros. Porque realmente lo que le pasa a una persona con altas capacidades con súper dotación es que aprende mucho más rápido, entonces, a lo mejor lo que un niño promedio puede aprender en un curso escolar, pues uno con altas capacidades hace primero y segundo en el mismo año, entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que van a estar ahí aburriéndose o escuchando lo mismo tantas veces, repitiendo lo mismo tantas veces, ¿no? En muchos casos se acomodan y... No se esfuerzan. Es decir, no se esfuerzan y van a lo fácil. Que eso es otro tema, el tema del esfuerzo que va mucho con la motivación, ¿no? O sea, ¿para qué me voy a forzar si lo tengo fácil? Y luego se estrella. En educación ahora por fin se están empezando ya a tratar estos conceptos a nivel de programación, haciendo programaciones multinivel, hablando del Dúa, que también se habla de la metodología Dúa, que es el diseño universal de aprendizaje, donde se ofrece diferentes niveles de aprendizaje, tanto por arriba como por abajo, dentro de ese curso escolar. Y entonces, pues ese doblamiento que pueden hacer alumnos también cursando... Pero claro, es muy difícil gestionar esto a nivel de centro, sobre todo cuando, pues tenemos, pues, dificultades a nivel de infraestructura y de recursos personales, ¿no? Y de desconocimiento, porque yo mismo me considero un... No sé si decir un analfabeto a nivel conceptual de altas capacidades, para poder tratar estos temas bien, con conocimiento de causa. Entonces, necesito una formación ya, así que te buscaré, Teresa, para que puedas trasladar todos tus conocimientos. A ver si nos das hoy también algunos pequeños como esos cuatro consejos, que me encantaría escucharlos. Para... Pues a eso vamos. ¿Para identificarlos? O para tratar con ellos. Para tratarlos, para intentar, pues eso, como padres y luego, pues también como docente. Pues mira, vamos a diferenciar... Algo breve. Algo breve. Para abrirnos. Ya, porque eso necesitaría un programa entero. Otro día más. Pero bueno, si quieres los tips básicos, como padre, por ejemplo, porque yo estoy convencida que tú eres un caso de altas capacidades y los vas a necesitar. Utilizar mucho la creatividad, el pensamiento divergente, el dejarles decidir, el darles responsabilidades, el emocionalmente enseñarles que no son más que nadie, simplemente, pues son distintos y tienen que quererse como son. hay que ser tolerante, hay que ser flexible con los castigos, por ejemplo, hay que ser flexible con su concentración. Cuando están concentrados en una tarea, pues hay que irles avisando. Mira, te quedan diez minutos que vamos a comer o nos tenemos que marchar. Yo te voy avisando, pero ya sabes que... La gestión del tiempo es muy importante. La gestión es ser previsible. Para ellos es importantísimo el poner normas y límites que para ellos estén muy claros, que estén muy claras las consecuencias, que no los castigos, y que estén muy claras también las recompensas. Y también es importantísimo reconocer su esfuerzo. ¿Por qué? Porque no van a destacar en todas las materias. Ese es otro mito, que destaquen en todas las materias. De hecho, es que, bueno, siempre se piensa que es que el niño con altas capacidades pues se le da bien absolutamente todo. Y no es así. Ya te digo, los redondos, pues sí. Pero es que estamos hablando un 1% de todos los niños con altas capacidades, que son casi un 10% de la población. Si hablamos de superdotación, hablamos de un 2,2% de la población, pero si incluimos a todos los talentos, es decir, a partir más o menos del 120% de CI, estamos hablando de un 6,7% más. Es decir, casi nos vamos a un 9,10% de la población. De un millón y medio de murcianos, por ejemplo, pues fíjate de cuántas personas estamos hablando. Entonces, hay que concienciarse que estos niños deben ser atendidos. Y como padres, buscar ayuda, tener una mente abierta, preguntar a otros profesionales. No pasa nada. Es que no pasa nada por dar ejemplo también a tus hijos de que no hace falta saberlo todo, que se puede buscar la información, que es bueno preguntar, que te enriqueces conociendo a otras personas, que te abran esos campos de conocimiento, que te enseñen a ser, siempre lo digo, a ser mejor persona, además de profesional. Yo, además, es que me estoy quedando maravilloso porque, claro, todo lo que confluya al final de la neuroeducación o de la metodología activa, pues tiene mucho que ver con los consejos que nos estás dando. Es decir, que todo está ahí. Y luego, una cosa que me encanta también, o sea, a cualquier padre le preguntas ¿qué querrías para tu hijo de mayor? Y algunos, pues podrán empezar diciendo que sean médicos, que tengan dinero, que tal, pero si empiezas a hurgar en la pregunta al final terminas diciendo que sean felices y ya está. Y sea lo que sea ese niño, tenga una capacidad, alta capacidad o tenga una dislexia, discalculia, sea un TDAH o sea lo que sea, lo que queremos es que sean felices. Y si necesitas para eso buscar ayuda, qué duda cabe que siempre vas a ayudar a tu hijo a ser feliz. Claro. Bueno, para terminar, yo lo que os digo a padres, madres y docentes es que disfrutéis del reto de educar. Bueno, Teresa Navarro, psicóloga y experta en altas capacidades, en talento y en alta sensibilidad y Dani Navarro Ardoi, neuroeducador y docente y mucho más. Mucho más. Ambos. Yo soy univeje por ser formadora y consultora y en el ámbito, me centro más en el ámbito del adulto, dentro de la empresa y del funcionariado que tiene mucho que ver también con educar a los adultos a los mayores y que eso redunda también en nuestros niños. Pues los tres emprendedores y comprometidos con mejorar la sociedad desde uno de los pilares más esenciales, la educación. Nos vemos el próximo día. Disfrutemos del reto y aquí en RON Media nos vemos en qué quiere ser de mayor. Hasta luego. Adiós.